¿Cuáles son las zonas de trata? Tenemos un censo con nombre, apellido, dónde viven, de dónde es la procedencia de sus recursos para saber quiénes son los que las organizan, quiénes son esas personas y bueno, si organizan únicamente un trabajo sexual, pues muy bien, pero si realmente son tratantes y están ocultándose detrás de una organización civil, sí queremos muy claramente saber de dónde es la procedencia de sus recursos, que hay una transparencia y sobre todo las niñas que hoy están desaparecidas, los papás y mamás que tienen a sus hijas desaparecidas poder conocer esos puntos donde podrían estar sus hijos e hijas que hoy los han buscado por todo el país y muchas veces, desgraciadamente, como fue el caso de Claudia, estuvieron siendo explotadas por cuatro años, de los 12 a los 16. A mí me sacaron documentos falsos, me hicieron primero la primera vez, me falsificaron tan solo con unas fotografías infantiles, me falsificaron una credencial de lector. Yo tenía 12 años, tenía 12 años, a mí me explotaron a los 12 a los 16 años, la primera credencial, con esa empecé a trabajar, la segunda que fue para trabajar en Puebla, me tuve que ir a aprender una credencial de lector para que me dieran del propio IFE el documento para tener mayoría de edad. Y también el permiso, porque en Irapuato se tenía que sacar un permiso, una licencia para poder trabajar en las zonas de exploración, de tolerancia, exactamente. El problema fue que como investigaron la credencial de lector y tenía ahí unos cuantas faltas de ortografía del nombre que no me aprendí y que no supe escribir, por falsificación de documentos me iban a meter siete años a la cárcel. Y hicieron todo lo posible, en ese tiempo sí tenía 16 años y la credencial tenía que supuestamente yo tenía 22, 22, 16, 22. Entonces me dijeron, no, sabes qué, pues tú falsificaste documentos, los sentimos, pero vas a ser recluida a institución femenina. Entonces les dije, bueno, pero es que yo no fue porque yo quisiera falsificar el documento, sino porque me obligaron a falsificarlo para poder trabajar. En primer lugar, si es una actividad voluntaria, si lo es en realidad, no es un delito. La persona puede decidir qué va a hacer consigo misma para vivir, para actuar. Y si no es un delito, pues tampoco podemos hablar de legalizar, porque no es ilegal. Si no es ilegal, ¿qué es lo que vamos a legalizar? Sería, me parece, un error que lejos de proteger a las personas, las expondría muchísimo más a toda una serie de requisitos, explotación, falsificación, una larga cadena de cosas que desde mi punto de vista no serían procedentes. Yo no estaría de acuerdo en que tratáramos un tema de legalización, pero sí estoy de acuerdo en tratar a fondo la sanción y el castigo de quienes, sobre texto de organizar, no sé qué es lo que van a organizar. Yo recuerdo todavía a Claudia Colimoro y a otras más que se autoorganizaban. ¿Por qué necesitan organizadores, sobre todo si son hombres? O si hay antros o lugares en los cuales se dedican a eso, incluso trayendo mujeres del extranjero, engañadas y luego encarceladas y maltratadas y vilipendiadas. Yo creo que es un absurdo. Sin embargo, a veces creo que sí lastima y sí duele ver que tenemos una muy buena ley en esta materia, en este sentido, pero que en muchas ocasiones no se ejecuta y no se lleva a cabo como lo estipula la misma ley. Que una vez más la impunidad sigue siendo el gran franjero que tenemos en el país. Quedan impunes muchos de los actos, precisamente porque muchas de estas redes, pues es un caso vivo, un ejemplo vivo, de cómo muchas de estas redes se ligan a estructuras del poder y quedan albergados por estas estructuras del poder para precisamente mantenerse impunes. Entonces, aunado a lo que dice mi compañera, me parece que tenemos que revisar que la ley se cumpla y que todos estos casos no queden impunes. En hacer la terrible situación que significa la trata de personas y la esclavitud del siglo XXI. La verdad es que la ley se cumpla 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 la ley